... ¿Tienes audio ahí? ¡No! ¡No, no hay audio! ¿De qué forma se emitirá incrementar la deuda que tiene el grupo actual con la compra? ¿Tienes audio ahí? ¡No! ¿No hay audio? ¿De qué forma se emitirá incrementar la deuda que tiene el grupo actual con la compra? ¡No, no hay audio! ¡Técnico! ... Acéstemon! Confósito! Aparentele! temperature? Sentenlo! ¡Ven, ven! Cuento, súper! ¡Ven! 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 ¿Tenía la patróneta? ¡Vamos! ¡Vamos, venid! ¡Adiós! ¿Celabrábate Pedro? ¡Eximo! ¿Celabraste todas las judas? ¡Claro! Fue buenísimo esa juda Alejandro, muévete, que faltan 8 minutos